¿Está grabando? ¿Seguro? A ver. Sí. Espera, a ver si está el botón encendido. Otra vez. Que sí que está encendido. Venga, va. Los dos botones se tienen que encender, ¿no? Mira, que donde están todos los fotógrafos, vaya. ¡Todo cuidado! ¡Venga, va! ¡No! ¡Fuera! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Venga, va! Ay, 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 yo lo veo que se venía con mucho A ver, esta vez, va A ver, a ver Venga, canalla Venga, venga, vuelve Venga, venga, vale Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga